¿Qué tal? No sé si sabrán que 8 de cada 10 españoles dice tener muy poca idea sobre productos de ahorro, pero sí que es cierto que les preocupa mucho de cara a su jubilación, más de la mitad de hecho de los españoles consultados por un estudio realizado por ING Direct, dice estar bastante pendiente de lo que pueda suceder en ese momento de acceder a una pensión pública o en este caso a un plan de pensión privado. Hoy nos hemos traído a la Bolsa de Madrid al que es director general del área de cuentas de inversión de ING Direct, es Luis González Soto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues para hablar un poco de un informe que han presentado esta misma mañana en relación al conocimiento que tienen los españoles sobre productos de ahorro, en concreto sobre los planes de pensiones ya mencionados y preocupa, aunque no es nada nuevo, es cierto, el desconocimiento general que hay entre los españoles sobre este tipo de productos cuando en principio es algo que en Europa está más extendido. Sí, yo creo que uno de los principales aprendizajes que hemos tenido del estudio es, uno, la poca, poco conocimiento que hay en general de los productos de ahorro y de inversión, el 80% reconocen saber poco o nada sobre estos productos y un poco la paradoja es que a la vez los españoles estamos muy preocupados con nuestra jubilación y cómo nos va a acompañar el sistema público en ese momento. Hay otro aspecto fundamental, como comentaba yo al principio, y es la preocupación que tienen los españoles de cara a ese futuro próximo, a ese momento de jubilarse. Teniendo en cuenta la situación actual, la situación que vive la hucha de las pensiones, que hemos visto hace unos días que cada vez tienen menos dinero en ella, ¿cuál es un poco el futuro? ¿Por dónde pasa un poco el futuro de las pensiones españolas? Pues yo creo que lo más relevante, y también me ciño un poco a la opinión de los españoles y del estudio, es que la gran mayoría, el 75%, creen que el sistema público no va a ser suficiente a la hora de complementar su jubilación. Y es una preocupación relativamente importante y donde de verdad el pulso de los españoles va un poco en ese sentido, en qué preocupación por mi jubilación y si me va a acompañar el sistema público en él. También ligado un poco a la tasa de cobertura, que puede tener una pensión pública en un momento determinado, es cierto que en España es una de las más altas de la Unión Europea, y también a esta famosa mochila austriaca, que se ha llegado a discutir últimamente. Bueno, vamos con más cuestiones, porque es cierto que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuándo es el momento de abrir ese plan de pensiones privado? ¿Cuál es el momento adecuado, digamos, para empezar a ahorrar? Desde ING, nuestra recomendación es que en la medida de capacidad de cada persona, lo intente lo antes posible. Hay un ejemplo muy revelador, si pensamos en una persona, por ejemplo, de 40 años, que empiece aportando, por ejemplo, 150 euros a mes en su plan de pensiones, cuando se jubile a los 67 años, tendrá aproximadamente 875 euros extras cada mes, a partir de su jubilación. Si en vez de hacerlo a los 40, empezase un poquito antes, a los 30, aportando la misma cantidad, esos 150 euros al mes, se jubilaría con el doble de la cantidad cada mes, en vez de 875, tendría 1.700 euros extras cada mes, con lo cual, en la medida de cada uno, la recomendación de ING es empezar a hacer pequeñas aportaciones lo antes posible. Vamos ahora con el tema de la reforma fiscal, pero antes. Saben ustedes que los planos de pensiones tienen unas determinadas características que les hacen atractivos, digamos, al ojo inversor. ¿Cuáles son esas características respecto a depósitos o fondos de inversión? Pues la principal característica y por qué son tan atractivos es por la fiscalidad de entrada que tiene. Este año, por ejemplo, sobre la aportación máxima, que son 10.000 euros o el 30% de la base imponible de una persona, te deducen íntegramente en tu base en la declaración de la renta. Entonces, por ejemplo, alguien que su tipo impositivo medio esté alrededor del 25%, de esos 10.000 euros máximos que podría llegar a invertir, directamente va a pagar este año 2.500 euros menos en su declaración de la renta. Ese es uno de los puntos que hacen a este producto muy atractivo. Además, no recuerdo el dato exacto, pero es cierto, saben ustedes que los planes de pensiones se pueden transferir de una entidad a otra. Y es verdad que hay cierto desconocimiento, y se refleja en este estudio, en este informe naranja, que la gente no lo sabe. Sí, así es. No tenemos que ceñirnos al producto que hemos comprado en el momento de arranque del plan, sino que una de las ventajas que tienen los planes de pensiones es que los puedes mover con total libertad entre distintos planes dentro de la misma entidad. Incluso si el cliente se lo quiere llevar a cualquier otra entidad, es sencillo, es gratuito y puede aprovechar oportunidades de inversión que vea en cualquiera de las entidades. Pero no tienen ningún tipo de penalización, ni siquiera por las plusvalías, digamos, que se las queda la entidad. En el momento que el cliente traspasa el plan, lo que traspasa es el valor que tiene el plan en ese momento, con lo cual no hay fiscalidad, no tiene que pasar por Hacienda en el momento que contrata el plan. Y esa es una de las ventajas importantes. Bueno, son pocos, no son muchos los españoles, es cierto que tienen un plan de pensiones, pero de los que lo tienen, bueno, pues un 95% desconoce que paga comisiones a la entidad depositaria y a ese plan de pensiones. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede haber tanto desconocimiento entre la gente? Bueno, al final, yo creo que es un poco fruto de también lo que hablábamos al principio, que hay muy poco conocimiento sobre, en general, los productos de ahorro e inversión y las comisiones tienen un alto impacto. Por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos antes, de esta persona que empezó a los 30 años aportando 150 euros, dependiendo del plan que eligiese y las comisiones que tuviese, pues por ejemplo, con una diferencia entre una comisión del 1,2 o del 1,75, esa decisión le podría suponer que en el momento de la jubilación tuviese 26.000 euros más, que es una cantidad significativa. ¿Cuál es el tope máximo de comisiones que puede implantar una entidad bancaria? Ahora mismo es el 1,75. El 1,75. Esto no quiere decir que sea así en todos los casos, ¿no? ¿Está ligado a la inflación de alguna manera o no tiene nada que ver? Normalmente, el cliente en el momento de contratar puede consultar el tipo de comisión que tiene el plan y esa comisión, a no ser que la varíe la entidad para lo que le debería preavisar, son estables en el tiempo. Bueno, venga, vamos con la reforma fiscal que aprobó el Gobierno hace unas dos semanas aproximadamente. Entra en vigor el 1 de enero del año 2015 y tiene también cierta repercusión dentro de los planes de pensiones, como es el famoso rescate a los 10 años, ¿no? ¿Cómo valoran ustedes desde ING esta reforma? En el informe naranja sobre jubilación, uno de los puntos donde en general los españoles tienen algún inconveniente con los planes de pensiones es en la liquidez. Es verdad que hasta ahora recuperabas tu plan o bien cuando te jubilabas por larga enfermedad o por paro de larga duración. Uno de los puntos principales de la reforma fiscal es que las aportaciones que hagamos se podrán recuperar a los 10 años, con lo cual esto ayuda mucho a la hora de poder también tener la libertad, llegado el momento, más allá de las circunstancias que hasta ahora recoge la ley para poder hacer líquido ese plan si tus circunstancias personales te llevasen a ello. También contempla el tema del ahorro 5, ¿no? Que hay gente que no sabe lo que es, es una especie de plan de jubilación, algo similar a 5 años. ¿Creen que puede ser cierta competencia para ustedes a nivel de planes de pensiones? Bueno, al final el plan ahorro 5 lo que permite es hasta 5.000 euros, no es una cantidad muy elevada, el estar exento de tributación después de esos 5 años. Es verdad que con la situación actual de tipos, ya que el producto debería estar garantizado en su importe o al menos en un 85%, con el entorno de tipos para inversiones más conservadoras, el atractivo fiscal del producto no es tanto. Bueno, es cierto que con ese 85% de capital garantizado, lo que se habla es que más bien va a ser toda inversión en renta fija y dejarse ese 15% posible de pérdidas para renta variable. Bueno, vamos con los productos de ING Direct, porque tienen algunos planes de pensiones que difieren un poco, ¿no? En lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado, es el caso de los planes naranja dinámicos. ¿En qué consisten exactamente? Bueno, un poco en el ánimo de ING de hacer los productos sencillos para los clientes y dado que el principal motivo de los planes de pensiones es complementar la jubilación de las personas, hemos hecho una gama de productos donde el cliente únicamente tiene que fijarse en el año más cercano a la jubilación dentro de ese plan. Por ejemplo, el plan 2040 está pensado para personas entre 30 y 39 años, porque más o menos se van a jubilar hacia esa edad. ¿Qué hace el plan? El plan en función del avance en la edad de sus partícipes va variando el criterio de inversión. Si eres más joven, deberías tener más dinero invertido en renta variable, porque la expectativa de rentabilidad a largo plazo es mayor. Pero a medida que te vas acercando a la edad de jubilación, quieres ser más conservador con tu patrimonio. Con lo cual, el propio plan va acomodando su inversión año a año en función de la edad de los partícipes. Eso es, desde luego, curioso. Además, va un poco con el estilo de vida de cada uno según va avanzando en edad. Bueno, dentro de renta variable, claro, son 3, IBEX 35, Grostoxx 50, Standard & Poor's. ¿Cuál es el que mejor performance está teniendo este año? Entiendo que mejor que los de renta fija, ¿no? Sí, van mejor que los de renta fija y muy en hilo, obviamente, del índice al que siguen. También, pues tengo aquí los datos, de enero a octubre, el Standard & Poor's 500 está alrededor del 20%, o sea, una rentabilidad alta, y el IBEX 35, pues en el 8,2%. Son casi como los ETFs, ¿no? Porque prácticamente es la misma rentabilidad. Eso es, replican el índice y es otra manera también para un cliente de entender de manera muy sencilla qué expectativa puede tener, ¿no? Cualquiera, pues siguiendo estrategias de inversión o cualquier otro medio puede ver cómo ha evolucionado el IBEX 35, por ejemplo, con lo cual para él es muy sencillo entender que esa parte de dinero que tenga en ese plan de pensiones evoluciona igual que el índice. Es una manera también de dar transparencia y sencillez a los clientes a la hora de elegir estos productos que no siempre son sencillos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Desde luego es un placer. Nos quedamos con este análisis de Luis González Sotos, director general del área de cuentas de inversión de INEG Direct. Hoy han presentado este informe naranja sobre planes de pensiones. Saben ustedes que tienen, por cierto, apartado especial dentro de la página para completar un poco toda esta información y además contrastar con otros analistas. El resto de información financiera, saben, lo tienen siempre en la estrategia de inversión.